Ya, ya, esto es un canto de la tierra Si alguna vez te preguntaste por los pueblos originarios de este territorio porteño Quizás aprendas algo con este rap Si le ponía empeño A los siete años Ayelen dijo a su abuela ¿En qué lengua está la canción que a mí me consuela? Esa que tú decís que te enseñó la bisabuela Ay, mi hijita linda, la respuesta es de largo vuelo Sube a mi máquina del tiempo y yo te lo revelo Muchas abuelas entraste desde la tierra, escucharás Muchas lenguas distintas, algunas de ellas extintas Aymara, Quechua, Mapu, Tsungun Cantando al ritmo del cultrún La cultura vato, yo te lo relato Confirman los sitios arqueológicos Que a sus muertos enterraban con alispos Vato, yo llevo a Concagua, acá bien cerca del agua Terrible agro alfarero en estos senderos Criaban animales, sus vasijarán bacanes Así que mi hijita, no sé si mi historia te explica Mejor dámonos al coro, a ver si con eso mejoro Diversidad desde el mar hasta los Andes Esto dice así Garza Flow, Chincón MC Esta es la historia de los pueblos originarios Son mis ancestros que provienen desde antaño Desde la cultura a Concagua hasta hoy día Sus raíces le dan vida a nuestra poesía Muchas palabras que usamos a diario Provienen de la lengua nutriendo al abecedario Desde Pico, Mapu, Garza, Flow y Chincolito Protegiendo a los bosques y a los animalitos Eso sí, muy importante proteger los valles, las montañas, los ríos, los mares Todo lo que posibilita la vida Porque sin ellos no somos nada En el paleo indio el hielo se derritió 30.000 años de revolución El periodo arcaico que sigue a continuación Nos llenó de vida porque todo floreció Aparecieron mamíferos en la zona Y cazadores que no tenían cola Al año 320 antes del cero Nace la cultura vato con mucho esmero En el 110 los yoyeos aparecieron Y los Aconcagua en el 500 Nacieron Habitaron esta tierra que estoy pisando Mientras los changos pasaban canoando Recibieron a los incas y a los españoles Junto con la invasión de los conquistadores Nuestra sangre que palpita este mestizaje Es la memoria viva que traigo con mi mensaje Esta es la historia de los pueblos originarios Son mis ancestros que provienen desde antaño Desde la cultura a Aconcagua hasta Iría Sus raíces le dan vida a nuestra poesía Muchas palabras que usamos a diario Provienen de la lengua nutriendo el abecedario Desde Pico, Macu, Garza, Flow y Chicolito Protegiendo a los bosques y a los animalitos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.